buenos días el duro puñetazo mira este es un nuevo vídeo atarrayando con la atarraya de 10 pies no es los mismos vídeos y puedo poner una poca de sardinas para para pescar hoy de orilla voy a estar pescando de orilla haciendo vídeos de orilla la vaina del duro puñetazo de la pesca este servidor tiempo ribera y dos personas más para estar grabando para youtube haciéndole vídeo para youtube el duro puñetazo para estar hoy en acción por la tarde en una parte de puerto rico de orilla bueno mi gente vamos a ver lo que da un poco más ¡Suscríbete al canal! 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 que voy a subir de orilla pescando en una parte de puerto rico en un pueblo de puerto rico de esto ya viene mi amada esposa y está es una campeona mami tú amas la pesca no yo amo el pescador qué pescador te refieres ok bebé como yo te enseñe la cual por aquí pero mami vente para acá todo hasta hoy piembro rivera cara a cara con el duro de orilla no se puede pescar en el bote está subiendo la marea no podemos pescar de bote vamos de orilla nosotros yo domino la pesca desde la atarraya del bote de la orilla pescando de orilla mi gente cuántos llevamos ya 8 con 20 vamos completar los 10 minutos de live de vídeo vamos por aquí que lo voy a pegar la atarraya allí soy bravo tiene aquí un tono 10 pies vamos velos que llegan los 10 a la tumba esté como esté ¡Vete al valle! ¡Aragnalo video! ¡Vete al valle! ¡Vete al valle! ¡Vete al valle!